El día de hoy traigo para ustedes flores tropicales y es que como que ya me gustó esto de mostrar las flores tropicales ahorita en tiempos de verano. De hecho, de un comentario y luego muchos que me dejaron es que salió la idea de hacer esta transmisión. Quienes tienen tiempo siguiéndome, saben que yo soy de la idea que las flores nos ayudan a traer las estaciones del año al interior de nuestra vivienda. Y entonces, al subir una imagen del arreglo floral que hicimos en la clase en vivo del viernes, alguien puso, me transporté a la playa. Y dije, ¡claro! Las flores tropicales nos transportan a la playa. Y en el verano, pues muchas veces tendemos a ir de vacaciones a la playa. Así es que voy a aprovechar para mostrarles algunas de las flores tropicales que existen y darles más sugerencias de diseños florales que podemos hacer con ellas. Ahorita es la oportunidad perfecta para traer las estaciones del año al interior de nuestra vivienda. Quienes están en Sudamérica, pues están en otoño. Es diferente, pero este video les puede servir para cuando llegue diciembre. Pero quienes estamos en el hemisferio norte, nosotros en verano, por lo general, tendemos a tomar algunas vacaciones en la playa. Y ahorita que no podemos, es una oportunidad perfecta para poner flores tropicales en nuestra casa. Quieran o no, las flores nos evocan emociones, nos hacen sentir ese ratito que te des para verlas, respirar. Suceden tantas cosas adentro de nosotros que nos lindan bienestar, nos hacen sentir bien, nos dan gasolina para seguir. Entonces yo los invito a que este verano las flores tropicales sean parte de su vida, que además son una opción ideal porque duran muchísimo y aguantan muy bien en climas calientes. Hay más flores tropicales que las que yo tengo el día de hoy, pero vamos a comenzar con esto. Esto es a lo que yo tuve acceso aquí en Tijuana donde yo me encuentro. Tengo gingers, que me encantó, que muchas personas me dijeron que le llaman camarones. ¿Cola de camarón? Cola de camarón. Se me hizo padrísimo. También le llaman hawaianas. Tengo aves del paraíso, que la mayoría de las veces cuando las compramos vienen cerradas, así como pueden ver aquí. Y esto es para no que no se maltraten en la transportada. Tengo un video donde les muestro cómo abrirlas y los invito aquí abajo en la descripción del video. Ya tengo varios links de videos que tengo donde hago arreglos tropicales. Entonces si quieren saber más de alguna de estas flores pueden ver la descripción del video y entonces ahí les enseño en el de aves del paraíso como abrilas. Estas me encantan y hay en amarillo, también hay en naranja, miren qué linda. Yo comercialmente las conocía como pincushions, que en inglés la palabra es pincushion, que es un alfiletero. Porque si los ven, se acuerdan los alfileteros de la época de las abuelitas, bueno de mi abuelita. Si hay alguien aquí muy joven, este, que su abuelita pueda ser como mi mamá, este, pues no, no es tanto. Pero antes las abuelitas tenían todas, unos alfileteros que tenían esta forma, como un cojincito lleno de alfileres. El nombre correcto es leucodendron, que es como el nombre científico. Y a mí me encantan. Estos, que no son flores tropicales, pero están súper divertidos, que se llaman hairy balls. Sé que en Sudamérica les llaman bolas de mono. Están bien divertidas y van perfecto con las flores tropicales. Los antulios, que bueno, son una belleza y hay de muchos colores. Las orquídeas, que yo el día de hoy tengo de estos endorobios bombáis. Y bueno, traje escabiosas y crasperias solamente porque tampoco son flores tropicales. O sea, ¿qué son flores tropicales? Que crecen en climas tropicales. Tanto los cherry balls como las escabiosas y las crasperias crecen en el campo, no en el trópico, pero combinan por sus texturas y hacen buen complemento a las flores tropicales. También tenemos bambús. Bueno, yo les llamo bambús, pero hay quienes les llaman carrizos y sugar canes. Me encantan, también se me hacen ideales para un arreglo tropical y con eso es con lo que vamos a empezar. Pero bueno, algo que voy a usar, que igual, ya ven que a mí me gusta flores tropicales con flores tropicales y flores de campo con flores de campo, pero bueno, a veces los accesorios que uso con las flores tropicales son para dar textura, para dar movimiento. Y hoy voy a usar estos girasoles despetalados. Se les quita lo campiliano del girasol cuando les quito los pétalos, no. Y lo hago, y lo dejo, y lo dejo con el puro centro negro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le hice unos zacates para decorar, son meramente decorativos cuando les ponemos estos zacatitos. Y le voy a poner unos tallos de girasol únicamente para darle soporte, para darle soporte. Voy a poner tres. También traje hypericum. El hypericum no es una flor tropical, el café es más bien como flor de campo, pero me gusta la textura verde, la forma, las bolitas, el juego. La semana pasada alguien me preguntó que si el arreglo, tipo el que acabo de hacer, que si era un arreglo oriental o que si era un arreglo tropical. Y entonces como le dije, no, 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 no. Es un arreglo tropical. Si fuera un arreglo oriental como de Kebana, ese estilo de diseño floral sigue una serie de reglas, de pasos, que en mi opinión es importante respetar. Si vas a hacer un arreglo siguiendo un estilo ya establecido, es importante respetar las reglas. Después de eso, tú puedes generar tus propios estilos. Para mí es un arreglo tropical que hice en base a la forma de las flores, pero no siguiendo los lineamientos del diseño asiático. Ok, ahí vamos. Y yo en realidad quise usar gingers. El color me gusta, me gusta. Le voy a poner dos flinkers en cada uno de los arreglos. Esto lo voy a guardar porque a veces me sirve tanto como para usarlo como tipo bambús en un arreglo que si nos alcanza el tiempo, lo voy a usar, es más, a este. Le voy a poner tallos. Le voy a poner tallos en cada uno de los arreglos en cada uno de los arreglos. ¿Se fijan? Qué sencillo. Y entonces yo voy a hacer cinco floreros de estos porque va a ser una mesa larga. Y pues va a ser para mí un arreglo de graduación. Bueno, este arreglo es un arreglo que me encanta. Esta base también me gusta mucho. La verdad, las bases rectangulares es una base angostita, altita. Y para los arreglos tropicales, como que a mí me gusta que sean bases más cuadradas que bases redondas. Acabo de cortarlos, por eso no los corté, pero miren. Miren lo que voy a hacer. Bueno, voy a poner estos gingers altos que ahorita se me están moviendo y los voy a acomodar poco a poco. Y los voy a sostener con gingers más bajitos. Este tipo de arreglos siempre lo debes de hacer de frente, pero yo lo hago de frente a ustedes. Cuando trabajamos directo al agua, muchas veces tenemos que ir, pues sí, no tenemos la mecánica de la espuma floral, pero precisamente por el calentamiento global y por todo lo que estamos viviendo, es que es importante que no usemos espuma floral. Se me están moviendo las flores, pero poco a poco yo le estoy dando soporte. Voy a aprovechar estos tallos que corté para darle más, para que todo quede más fijo. Y ahorita voy a decorar esos espacios con otras flores. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar fuego con estos gigasoles. Voy a rellenar. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando juego al cebollín. Y lo estoy atorando aquí mismo los tallos. Qué bonito, ¿verdad? La verdad que sí. Yo solita les digo que sí. Sí quedaban bonitos los tres. Y sí, muchos de ustedes podrán decir, las flores tropicales no es algo con lo que yo normalmente acostumbro a diseñar. No me veo. Pero sí me gusta diseñar con flores que evoquen algo. Y hoy sentí, yo creo que varios episodios de verano los voy a estar haciendo con flores tropicales. Por lo que les dije al inicio del programa, para mí es bien importante traer las estaciones del año al interior de nuestra casa. Ahorita que estamos tanto tiempo en nuestra casa, más que nunca siento que es importante que tengamos cosas que nos saquen de lo normal. Si siempre tengo rosas, si siempre tengo ilis, dale la oportunidad a flores diferentes. Y si eres florista, si te dedicas a la venta de arreglos florales, es una buena estrategia de venta para con tus clientes. Invítenos a que conozcan nuevas flores y que se den la oportunidad de tener un arreglo tropical en su casa. Por ninguna razón, nada más por traer las estaciones del año, por traer la playa, por traer ese paraíso, ese oasis, al interior de la casa que es donde estamos la mayor parte del tiempo. Estas se llaman gingers, hawaianas, cola de camarón o... Algo de león, cabeza de león, cabeza de león. Bueno, algo que decimos el otro nombre que nos acaban de compartir. Y le puse girasoles despetalados, que aunque no son una flor tropical, dan el efecto, dan un efecto y textura interesante. Mano de león. Mano de león. Mano de león. Tenemos este tipo de zacate que se llama lily grass. Y estas hojas, que no me sé el nombre, pero que están súper lindas, me encantaron. Pero también puedes usar monsteras, que son más comunes y tradicionales. Las monsteras las encuentras en casi todas las tiendas que venden flores. Luego tenemos, en este chiquito tenemos leucodendron, pincushion, tenemos hipericum y tenemos más gingers. Por lo general, las flores tropicales sí son más caras, por eso yo también cuando hago arreglos con flores tropicales, los hago un poco minimalistas, o sea, con poca flor y no muy recargados, aunque podrán pensar que este sistema es recargado. Pero solamente tiene los gingers. Entonces, la flor tropical es más cara, tiende a durar más que las flores de campo. Entonces, creo que es ahí contrapeso. Pues, muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esta comunidad floral. Muchas gracias por conectarse cada semana, por inspirarme a seguir compartiéndolo. Les mando un abrazo a distancia a todos. Y recuerden que estamos aquí para alegrar el mundo una flor a la vez. Muchas gracias.